Música Hey, me llaman, Craig, es el rapero metinero, dice Hace más de 5 años comencé esta aventura Por este juego que te atrapa, yo sé que ya nada es igual Pero puedo presumir que conocí mucha gente impresionante Gente tan loca, gente rara, gente estupenda Gente que necesita que le cierren esa boca También sale gente maravillosa, puede verlo de mil maneras Pero muchos de ellos salieron mejores que los que rodean Puede que tengamos gustos distintos Unos pueden que sean raperos, metaleros, rockeros Y algún otro que otro reggaetonero Pero eso es lo genial, no importa lo que somos, solo importa lo que hay Gracias a mi amigo por saberme soportar En las buenas y en las malas Doy gracias mi amigo por saberme soportar En las buenas y en las malas Y que más puedo yo decir, a cada uno les agradezco Por tomarse su tiempo y poder seguir soportando todo esto Pues pa' mi todos ustedes son geniales Cada uno con sus interrogantes o ideas grandes Hay uno que otro está un poco loco Y otros son tan raros que hacen cosas que se atreverían poco Pero hasta a mi no me importa Yo nací y les quiero porque son mis amigos metineros Un saludo a mis paisanos mexicanos A los parceros colombianos Los pana venezolanos A los argentinos, chilenos, españoles Uruguay Y varios países más Hay personas de muchos lugares que conocí por ese maldito juego Y como dije antes Personas más maravillosas Que las mismas que puedo encontrar aquí afuera Este fue El rapero metinero Me llaman Crec Doy gracias a mi amigo por saberme soportar En las buenas y en las malas Doy gracias a mi amigo por saberme soportar En las buenas y en las malas